El Super Bowl 52 que se disputará este domingo en Minneapolis, Minnesota va a generar ventas por 15 mil millones de dólares en Estados Unidos lo que va a representar un aumento anual de 9% según la Federación Nacional de Minoristas esto por la comercialización de alimentos, bebidas, televisiones, ropa y decoración alusiva al fútbol americano de hecho la NFL es la liga que más ingresos genera a nivel global con un total de 13 mil millones de dólares anuales para dimensionar esto ni siquiera si juntamos las ligas de fútbol soccer de Inglaterra, España, Alemania e Italia llegan a esta cifra juntas este año el costo para anunciarse 30 segundos en la transmisión del Super Bowl va a ser de 5 millones de dólares el precio promedio de un boleto en reventa para asistir a este evento es de unos 5 mil 700 dólares se espera que unas 100 millones de personas enciendan su televisión para ver este partido de fútbol americano en México la industria más beneficiada va a ser la del aguacate ya que en enero se exportaron a la Unión Americana 100 mil toneladas de este fruto de las cuales 35 mil se van a consumir este próximo domingo es decir unos 3 mil pesos y usted cuánto piensa gastar en este Super Sunday se despide su amigo José Perales